3 que cama más elaborada estamos pasando nuestra primera noche de viaje nuestro hotel privado además está súper cerca del aeropuerto una cosa vamos a dormir aquí son las 2 de la mañana 2 y cuarto a las 2 y cuarto de la mañana sale a las 7 de nuestro vuelo esto no puede ser más italiano que fuerte estamos quedándonos como en un basement aquí abajo que rubén no deja de pasarle que se cree que estamos en nueva york que no es aterrar no puedes aterrar ya está mirad estamos en taormina first of all vamos a por coffee el baile del café italiano no si es que la vista parece que estemos en cómo se llama la película esta hola tenemos las mismas vistas tú en casa y yo aquí ahora ni de coña porque esto es un café con no sé qué de aquí de italia si no os diría que estamos en españa entre que ha sonado una mena y ahora está sonando que bello es literalmente helado y bueno estaba la curaza corazón de crema me puedo cambiar de país los ojos de italiana ya los tienes como va a estar así de bueno y esta cuchara me parece lo más que no que no puede ser uno de los mejores cafés que probado qué buena pinto qué buena pinto qué buena pinto ¿Cómo, cómo? Me habéis pillado aquí bebiendo de mi nueva taza ¡Oh! ¡Qué taza más bonita, ¿no? ¿Y dónde la has conseguido? No se sabe ¡Uy! ¡Qué rápido te lo has acabado! Es que no os voy a enseñar que hay aquí todavía No estamos informando nada Pero absolutamente nada Estoy siendo la peor youtuber del mundo Pero estamos cenando Esto que concretamente no sé cómo se llama Está muy bueno Es de arroz, tomate, queso Tremendo ¡Qué guapo era! Creo que nunca Nos hemos encontrado al casero Pero era muy guapo Y nos lo hemos encontrado pero en plan de rayada Y nos ha recomendado estas super escaleras Que son muy empinadas Aquí nos aprecia No, no, no Pero es un atajo al pueblo Porque nosotros estamos a 10 minutos de donde está pues todo Y vamos a hacernos un café Hemos salido por la puerta y de repente Nos para Claro Ha dicho mar ¿Ha dicho mar? Creo que sí Hombre, ¿y qué nos ha dicho si no? Ay Dios, es que era muy guapo ¿Qué ha dicho si no? Bueno, no sé, es que hablaba español Hablaba español, italiano y no sé qué más Pero es que, guau Ahora aquí son ruinas y aquí Estamos intentando descubrir otros Son ruinas y por ahí arriba el casero te va a dejar en ruinas Yendo por nuestro café Esto es la plaza Duomo Mira, mi sueño frustrado es saber italiano, ¿vale? Someday Mirad este Dior Es literalmente precioso No, 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 no Es el Dior más bonito que he visto en mi vida Que no tengo palabras Lo bonito que es Que nos tenéis en toda la torre de atrás mía Ya está, mi amiga la menos exagerada, de verdad Han pasado dos personas por detrás Ay, cómo puedo Es carbonara Y esto es pistacho Es pistacho y esto es queso 100% Se lo hemos copiado literalmente a los chicos que teníamos al lado A ver si está tan bueno como parece Pero es que no reaccionaban a la comida No decían, mmm, qué bueno, no Así que yo lo voy a decir Ahora, nos vamos a asar comiendo, ¿eh? ¿Tú crees? No, girl Esto lo mezclo, ¿no? Sí Hostia puta No, no, es que como... Ostras, me quiero mudar aquí No, no Vamos a mirar pisos Esto es coña, este plato Sigo sin entender cómo los de mi lado podían comer esto sin reaccionar Mmm, de verdad, ¿eh? Hostia la salsa, ¿eh? No, no Tengo que empezar a coger... Mira, te dejo esto aquí Coge el del boli Es súper pisada la vieja de los cojones Es una avispa, no es una abeja Como si me plantea la funda del móvil Que se le pegue en la sala Y está así en la mentosa Párate Como la tienes sentada, ¿no? Párate No me hagas eso Wow, el plano que estoy haciendo de los cafés Las caras con el calor Sí Con el calor Hostia Tengo más calor ahora, la verdad Vale, estamos volviendo a subir a nuestra casa Que está por ahí arriba en la montaña Esto es un spot tremendo Con esta vespa del año 1703 Para los lovers de Pokémon sabréis qué Pokémon es este ¿Eso es un Pokémon? Ostras, Pikachu La cosa es que yo no he podido ser más oportuna Porque estábamos literalmente drinking the coffee Y de repente me ha empezado a doler muchísimo mi back Y pues tengo la regla Súbelo ¿Y qué pongo? Pon, quemadito Párate Sunburn No te jodes Sunburn Un verón en Italia hasta que te baja la regla Y estás así Estamos mirando planes para hacer después de este mini break que estamos tomando Porque me he tomado una pastilla So yum Ok El coche Nuestro coche Wow Están de fiesta ahí ¿Sabes lo que yo creo? Es que los domingos aquí la gente sale igual Lo creo Mirad dónde estamos Esto es muy heavy Se ha ido Rubén al baño Pero bueno, estoy yo aquí sola Nos han traído un cóctel Y el otro es que se le ha caído Y nos lo va a volver a traer Esto es increíble O sea, mirad el atardecer Esta puerta No O sea, no Y es una villa gigante Donde la gente cena y tal Luego aquí por ejemplo van a hacer un evento esta noche Bueno, es preciosa Está en el pueblo de al lado de donde nos estamos quedando El día que vayamos a Nueva York Y compremos crumble cookies Voy a empezar a cantar Rubén estará ahí conmigo Cantando Si nos dicen un euro Por cada vez que ha cantado Eso desde ayer Cántalo, va Nos paga el viaje a Nueva York Pero cántalo No voy a cantar eso Porfa ¿Por qué? I'm so sorry for your loss A cenar Esta es Margarita Y esta es Mira, el nombre no lo sé Pero lleva pera, miel, nueces, queso, mozzarella De no sé qué Bueno, que va a estar bueno Guau Buen día, buen día, buen día Estamos yendo a tomar una cosa que es súper mítica aquí Que se llama Ah, es el bollo ese Sí, es el bollo con granita Granita Que me ha salido un montón Porque todo por todos lados Así que vamos al sitio más famoso de Taormena Ya estamos aquí La estética del bar, eh Tengo un hambre La gracia es que esto I'm having the time of my life Qué bueno está Hay un montón de sombrillas Para la gente que quiere pagarla Y ahora voy, eh Espérame No, no, no Ahora no voy a dejar de grabar porque te vas a hostiar probablemente Que tus seguidores vean lo bien que se te da Andar por el agua Sebastián, cuánto tiempo Es que hemos visto un cangrejo Bueno, he visto un cangrejo Que me ha acercado y se ha ido corriendo En plan, le he visto moverse con las pinzas Y digo, solo me faltaba que me la clave en el meñique Bueno, el baile de Tengo Agua en el Oído Venga, ahora subes tú sola Ya nos vamos Vamos a por un café Porque necesito un café en vena ahora mismo Esta mañana no hemos tomado como un café literal Si no era más un granizado Así que vamos a ver porque, guau, míralo Grabando a la gente Bueno, os presento a la cafetería A la que vamos todos los días Parecía de broma Pero llevamos tres días seguidos viniendo aquí Sí, 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 sí Hemos venido aquí Pero siempre aquí tomando café Café for a Sturio Aquí tenéis que venir, ¿vale? En Taormina Todos los cafés que tienen Nosotros siempre nos pedimos el iced latte con granita de café Bueno, increíble Bueno, 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 bueno Que va, no me lo creo Estás consciente de lo malo que eres La de niñas de 14 años que habrás hecho que empiecen a beber café Venga ya No me digas esto ¿Cuántas te paran y te dicen por ti a empezar a beber café? Pero es que el café es algo que... Vale, está tremendo Encima es que hay un viento aquí Que rara vez lo notas Porque en Italia pues tiene lo suyo, ¿no? Pero un aire fresco Más esto Y luego nos vamos a hacer turismo Y a mí me hace mucha ilusión Porque hay una película que me encanta Que es la película de cine De mi infancia Que se rodó aquí en este pueblo Entonces vamos a visitar un sitio que está por aquí Que es como un anfiteatro súper antiguo Y ahí hay una escena clave De la película de Timmy Y of course I want to go Así que nada, vamos a ir en un rato Pero claro, tenemos que subir hasta donde está el Airbnb Cambiarnos Y a bajar Está lloviendo It's raining, man Hallelujah Ahora entendemos porque hacía un viento súper frío Porque está lloviendo Pero estamos intentando No, ni de coña Los hombres antes Iban a la guerra y disparaban con cañones Ahora te dan like a la historia Factores, ¿vale? Internautas de YouTube Estamos aquí Si estáis viendo esto Probablemente Igual no lo habéis visto Pero Marro subió post A su otra red social Aquí tal cual Así que ir a verla Yes Pero mirad que bonito está Esto con los cactus Es que lo pongo aquí porque es súper cowgirl Chicos Como el bríos de esta mañana no era suficiente Ahora de chocolate y con helado Súper sutil O sea que Acabamos de cenar, ¿eh? Literalmente, ¿qué? Chicos, vamos a darle un bocado Un bocado Porque he dicho bocado Un bocado Al sándwich este A ver Ostras Ostras ¿En serio? Está más rico que el bríos de esta mañana ¿Qué estás haciendo? Pero tú una cosa Los brotes esquizofrénicos de grabar a estas altas horas de la madrugada Que te entran O sea Esto es para estudiar Nos vamos a dormir Hasta mañana A las 8 Bye, chicos ¿Por qué me has quitado la almohada? Enfócate ¡Imbécil! Hasta mañana ¿Cómo? Díte el no Ni que la usaste Para Mira